Teleprroyecto, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aqua Panel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleprroyecto sinónimo de Arquitectura en Televisión e Internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Teleprroyecto, videos de arquitectura en Televisión e Internet, entrevistó en su particular espacio de trabajo a los jóvenes arquitectos Marcelo Fayden y Sebastián Adamo, quienes nos hablan de su historia y sus proyectos. El año 2000 fue nuestro primer trabajo asociado, o sea, éramos estudiantes todavía. Fue para un concurso nacional de arquitectura, está organizado por el Centro Poiesis, por Jorge Sarkis, que nos dio la posibilidad de hacer nuestros cursos de doctorado en España. Estando ahí, pudimos construir un punto de vista que hizo que nuestra ciudad empiece a tomar otro sentido, y que nos parezca un laboratorio fértil para trabajar. En el año 2005 decidimos volver y hace 10 años que tenemos el estudio abierto acá en Buenos Aires. No nos interesa generar una línea de trabajo en la cual nos empecemos a sentir cómodos, sino que justamente cuando algo de eso sucede, nos empezamos a cuestionar un poco las cosas. Quizás ese en sí mismo es un eje de trabajo, esa actitud frente a la práctica, es una forma de construir una agenda de un estudio. Este realidad es nuestro segundo estudio. Estamos acá recién hace tres años. Un edificio que no lo llamamos ni edificio de viviendas ni de oficinas, sino que está pensado para generar unidades espaciales que puedan ser apropiadas por los posibles usuarios de distinta manera. Acá coinciden vivienda, atelier, nuestro estudio, hay oficinas más tradicionales. Vendría a ser como una estrategia que prefiere borrar toda huella de un programa definido, en pos de lograr distintas apropiaciones. Es como si pudiéramos, a partir de esa acción, generar para la escala media una apertura programática que no está en el origen de su tamaño. Esta vocación de programa abierto tiene que ver con esta localización periférica de Núñez. Están ligados a los nuevos barrios del norte de la provincia. Este edificio se aprovecha de esa indefinición o de ese movimiento que está sucediendo en este barrio para, a partir de esa ambigüedad programática, buscar una espacialidad específica. El edificio tiene en todo su perímetro recubrimiento vegetal, en la cubierta es un jardín elevado. Pero también en los balcones, que no los podríamos llamar en realidad balcones, sino en el límite entre el interior y la exterior, aparecen unos jardines que toman todo el ancho del lote y generan un filtro entre el individuo y el mundo, lo podríamos llamar. Y es un filtro que no necesariamente es transparente, sino que es un filtro que uno puede graduar según la relación que quiera establecer con el exterior. Es un límite que es dinámico y que también es subjetivo. Ustedes han utilizado frecuentemente cubiertas livianas de una forma muy personal. Hay situaciones en las cuales requiere que eso cobre mayor identidad. Un caso podría ser la Casa Núñez, un antiguo PH en la zona de Belgrano, donde el filtro genera un diálogo con los vecinos. Es un sistema de triangulaciones que va uniendo y poniendo en sistema todos los accidentes que giran alrededor de la vivienda. Bajo ese filtro se genera entonces una nueva atmósfera que cubre toda la casa y que permite tener distintos espacios y una escala muy distinta que al estar al aire libre. Y hay todo un recorrido, no es simétrico, no es permanente, sino que va generando nuevos espacios. Claro, sí. Hay una primera decisión estratégica en ese proyecto que es invertir la situación clásica de la vivienda que tenía toda la parte de estar, comedor, dormitorios en una planta y luego tenía la parte de servicio en la terraza. En este caso invertimos el programa dejando en la planta superior los espacios de actividad diurna dentro de la vivienda y la ampliación de esta en las terrazas de ese lugar. En particular investigación y aplicación de los revestimientos, ¿no? De una manera, una búsqueda casi artística. Tiene como cierta ambición plástica, ¿no? A la vez que también es una ambición técnica que podría ser como un interés por desafiar lo que tenemos hoy a disponibilidad en el mercado a mano que por lo general es una paleta bastante escueta de materiales con los que uno trabaja. Me parece que uno de los grandes desafíos que tiene el arquitecto es relacionarse con ese mundo y ser subjetivo y propositivo hacia lo que uno materializa. El pabellón de la empresa Zapa de aluminio en Pilar o mismo la casa en el barrio La Cándida en La Plata son construcciones que también por su escala fue más eficiente construirlas en seco, ¿no? Por un tiempo de plazo de obra y de prestaciones de confort que ponen en relación no solo una cuestión de cerramientos sino también de practicidad de obra y de calidad de ejecución, ¿no? En ese barrio, que es el barrio La Cándida, que queda ahí en el sur hicimos tres obras que vendrían a ser como de una misma familia, ¿no? Más allá de que los programas son distintos la familia vendría a ser como una relación entre arquitectura y entornos naturales pero construidos artificialmente. Esa es una superficie muy plana como toda la que tenemos en los alrededores de Buenos Aires donde se plantaron árboles, se hizo un lago artificial, se hizo un diagrama urbano que nos encontramos con ese entorno y nos pareció como interesante esa forma que tenemos acá en el suburbio de operar, ¿no? Que como encontrarnos en La Pampa que no existe nada y que los accidentes empiezan a suceder de una forma muy artificial los edificios se ponen en sintonía con esa forma de aproximación hacia el paisaje e intentan activar nuevos entornos donde aparentemente no los hay. Y en el caso del Clubhouse de La Plata el sistema de reflejo que activa se pone en relación con los reflejos del lago y con los colores del entorno que son predominantes de la naturaleza por eso escogimos un pigmento predominantemente verde. La técnica que fuimos descubriendo es una redescripción de los antiguos revestimientos de cuarzo que se hacían en la ciudad que nos interesaba primero por una relación que tenemos con una arquitectura que se produjo hacia mediados del siglo pasado que es de una calidad desbordante que nos interesa mucho, con la cual nos interesa dialogar vemos que esos edificios tienen un pasar y una relación con el tiempo muy buena entonces tomamos de esa técnica pero en vez de trabajar con cuarzo lo hicimos con vidrio molido que sería un vidrio reciclado de botellas nos interesaba eso desde un punto de vista de investigación como para poder revisitar esas técnicas de otro lugar y también por un hecho de una mirada mucho más próxima con los materiales que uno puede tener a mano. En el caso de la casa Chalú que es un pequeño reciclaje que hicimos en Villa Crespo se utilizaron con un fondo blanco para generar un sistema de reflejos dentro de un patio que era bastante sombrío con lo cual la fachada del patio activa lumínicamente el entorno que genera a su alrededor que es ese pequeño patio del pH. Hay un trabajo que estamos construyendo ahora es un trabajo que para nosotros es bastante importante porque es la primera obra de uso público que estamos haciendo es una plaza es una plaza que es el remate sur de Catalinas Norte es una plaza que funciona como esplanada de acceso a una torre en construcción pero también es el vínculo entre la City Portenia el puerto de pasajeros y puerto Madero también. Un proyecto que estando entre avenidas muy muy transitadas como Alem, Madero y Córdoba toma esas tres esquinas además se inserta en un lote con una geometría bastante particular o sea, es un terreno que podríamos decir que es casi triangular en el cual se construye una torre proyectada por arquitectónica con el apoyo de BMA acá en Buenos Aires y que es cuadrada con lo cual este espacio público aparece en los instarticios de esta geometría compleja y la torre de planta cuadrada en uno de sus extremos. Hay una estrategia que creo que fue clave para nosotros que es formal y también te diría que casi performativa. El proyecto está descompuesto en una geometría de triángulos que a la vez organizan plantas y también en volumetría. Esos triángulos van vinculando o negociando con todos los accidentes que suceden en la cota cero de esta zona de la ciudad desde flujos de tránsito peatonal o vehicular accesos mediaciones técnicas con las instalaciones del edificio la incorporación de vegetación porque es una plaza que certifica también las normas LID fue como casi un proceso de cristalización hay algo de la geometría y de su capacidad performativa que tiene mucho que ver con eso con un proceso que en un momento cristaliza y se transforma en arquitectura. ¡Gracias! Música Otro proyecto que retoma esta idea de trabajar con programas mixtos en escalas de trabajo medias nos gustaría llamarlo es un edificio que está en Almagro en la calle 33 Orientales que tiene una estrategia distinta a esta en la que estamos ahora si este en realidad insistía con diluir la presencia de elementos que vinculen un espacio con un uso ese edificio hace todo lo contrario el tejido del barrio nos permitió construir un edificio de perfil escalonado donde el primer bloque está abierto a usos más ligados al trabajo son usos terciarios en cambio una vez que se genera un retiro que copia la cornisa vecina se generan dos viviendas urbanas nos gusta llamarlas casas urbanas porque en realidad no podríamos describirlas como departamento porque tienen casi todas las condiciones de una casa y en esas unidades yo creo que pudimos experimentar tratar de actualizar los deseos de lo que implica vivir en una ciudad contemporánea de volverle a vivir en un barrio extremadamente denso y anodino como Almagro la posibilidad de capturar vistas lejanas el cielo que es el principal accidente geográfico que tenemos en esta ciudad y construir estructuras en una primera instancia y después cubrirlas con cerramientos ligeros móviles y adaptables permite tener una relación con el clima que no es defensiva que no implica tampoco una protección excesiva cuando no lo hay pero que también evita todo lo contrario que es una transparencia literal una continuidad exagerada entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera creemos que esos filtros o cerramientos livianos que comentaban son claves para establecer ese vínculo privado y subjetivo entre el que está adentro de esos espacios y lo que sucede afuera la Gracias por ver el video. Otro proyecto que es bastante singular, que empezaremos a construir en dos meses, que es una obra en una isla desierta de hombres, para nada desierta de vida, una isla que está sobre el Pacífico, muy cerca de la ciudad de Panamá, donde lo que estamos construyendo ahí es un pabellón en el cual va a ir teniendo, yo creo que distintas vidas, por ser justamente la primera construcción. Primero que nada, en su cubierta y en su geometría, intenta marcar rotundamente su posición en el mundo y se transforma en un observatorio, una manera de entender la naturaleza, desde el océano, la selva y las dos playas que tiene a cada uno de sus costados. Es un proyecto en forma de cruz, casi como exaltando su posición en el mapa, pero que al mismo tiempo cuando se encuentra con la geometría del terreno y con la vegetación, es extremadamente sensible, porque si bien esta forma en planta tiene sus leyes, el corte del edificio y el ancho que tiene cada una de sus alas, negocia con la geografía, desapareciendo los niveles, teniendo uno, dos o dos niveles, y al tener apenas cuatro metros de ancho, pasa por entre los árboles. O sea, es un edificio que está separado del suelo, pero por debajo de las copas de los árboles y que apenas penetra una vegetación a la cual no nos estábamos acostumbrados a experimentar. Nos gustaría situar nuestro trabajo como en la fricción de nuestras obsesiones, o sea, de las obsesiones privadas y de las necesidades públicas. O sea, entender que podemos construir un estudio con vocación de servicio y al mismo tiempo tener una agenda absolutamente subjetiva y privada es lo que nos interesa de esta profesión. Básicamente nuestra participación en el medio, tanto en el medio académico como en el propio de la práctica profesional, tiene que ver con esa actitud, de cómo podemos estar constantemente revisando y redescribiendo la práctica de la arquitectura. Y eso, traerlo puertas adentro del estudio, es lo que nos genera, entiendo, quizá el diálogo más amplio dentro de nuestra práctica. Tener un estudio hecho de dos integrantes, eso creo que cambia bastante los procesos de trabajo, mucho más cuando se trata de dos integrantes que no se dividen en responsabilidades, sino que intentan abarcar todos los ámbitos del trabajo y justamente a partir de la conversación o la puesta en crisis de las distintas ideas es que el trabajo va perfilándose. Muy pocas decepciones, te diría, que empiezan a aparecer últimamente, son encargos realmente ordinarios, o sea, no, edificios entre medianeras, algunas casas, algunos reciclajes, o sea, no son encargos con los cuales los arquitectos suelen lucirse o dar un salto, ¿no? Pero nosotros te diría que casi intencionadamente buscamos ese tipo de encargos, creemos que de esos encargos está hecha la ciudad. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet, esta aventura de comunicación que desde el año 1991 viene compartiendo con todos ustedes en forma ininterrumpida la actualidad del ejercicio profesional, siempre buscando una arquitectura sustentable y en equilibrio con el entorno y sus destinatarios. Y bueno, por hoy nada más, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de siete días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en nuestro sitio en internet que siempre estará interactuado con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedia de la construcción. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aqua Panel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Oquipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Oquipinti, tecnología en placaras. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Buenos Aires, Ciudad, en todo estás vos. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com